Ponemos en marcha una nueva exposición dentro del programa Aguida, que es de asesoramiento, acompañamiento y formación a personas jóvenes, y lo hacemos sobre un tema que creemos que es muy importante en la adolescencia y en la juventud. Sabemos que sobre todo en la adolescencia se está formando la personalidad de cada uno de nosotros y nosotras, y abordar todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pues tiene que ser algo que tenemos que hacer, no solo por la importancia que tiene para la persona vivir una sexualidad de forma libre y plena, sino también porque tenemos que hablar de estos temas con absoluta normalidad. En este caso, pues hemos optado desde Gasteguela a producir nuestra propia exposición, con aquellos falsos mitos y aquellas falsas creencias que muchas veces nos van llegando. Nos hemos apoyado en la Asociación Gustío, que trabaja diversidad y trabaja también todo lo que tiene que ver con sexualidad, para hacer un contraste de las cosas que estábamos intuyendo, estábamos diciendo que eran así, es decir, que esté testado, que tenga una buena base en la exposición, y sobre todo nos hemos apoyado porque en una exposición podemos escribir muchas cosas, podemos expresar muchas cosas, pero al final tenemos que cuidar mucho la ilustración, el cómo se muestra. Y la verdad es que ha sido una auténtica gozada poder contar con una usuaria de Gasteguela, con Nayara, con Nayara Iglesias, que ha hecho unas ilustraciones, que bueno, que no es porque esté aquí, pero que son maravillosas, y son unos dibujos manga, que aparte que, bueno, pues que tiene mucho enganche entre las personas jóvenes, pero que acompañan muy bien a los textos y a la que es la propia exposición. Esta exposición que va a estar aquí durante todo el mes de mayo, tenemos intención de que se pueda difundir, por lo tanto, pues una vez que hayamos finalizado el mes de mayo, la vamos a ceder a los centros educativos, asociaciones o colectivos, que quieran mostrarla en sus sedes o que quieran trabajar con ellos, con grupos de chavales. Se desmontan mitos, por ejemplo, es importante llegar al orgasmo a la vez, el imen se rompe durante el primer coito, no te puedes quedar embarazada con la regla. También todo lo que tiene que ver con el tamaño de los genitales, sobre mitos de la masturbación, sobre mitos como, por ejemplo, que las personas con diversidad sexual no tienen deseo sexual o no necesitan vivir su sexualidad o que es algo prohibido. Entonces, yo creo que es una exposición muy completa y que pone sobre la mesa temas que tenemos que abordar, sobre todo para vivir una sexualidad de forma sana, de forma segura y de forma plena. Cualquier chaval puede pasarse aquí, efectivamente. Cualquier chaval de Porto puede pasarse aquí y echar un ojo a los carteles que le vendrá bastante bien. Eso es. Para esas dudas, esos mitos que muchas veces se tienen y que tú has sabido plasmar con muy poquito trazo unas muñecas estupendas, ¿no? Me imagino que además participar en un proyecto así de gastería del Servicio de Juventud de Portugalete, contenta, ¿no, Nayara? Sí, muchísimo. Ha sido mi primer trabajo, así para así decirlo, y estoy súper emocionada y muy agradecida. Aunque me has dicho que no te quieres dedicar a esto, tú quieres ir más por el tema del derecho, ¿no? Sí, pero esto, si me sale en algún trabajo más, yo estoy encantada de hacerlo porque disfruto un montón de hacer estas cosas. ¿Y siempre se te ha dado bien dibujar? A ver, yo empecé desde pequeña, entonces más o menos he ido como progresivamente avanzando y hasta aquí. Y te ha comentado desde Juventud un poco qué querían para cada uno de los carteles y luego has pensado tú qué muñecote o muñecotes poner, ¿no? Sí, exacto. Ellos me daban el texto, tanto en euskera como en castellano, y yo luego más o menos con las palabras claves o así intentado pues ilustrarlo. Y todo además en clave, súper positiva, sonriendo, ¿no? Se ve que hay buen rollo, que el sexo transmita buen rollo sobre todo. Exacto, sí. Exacto. Exacto. Exacto.